Retramidiendo desde Puerto Anus, la quinta venida de nuestra querida Lola, que hoy se celebraba aquí la lesión de Miss Ferrari, que han salido de esta mañana, sábado, desde el Crow Plaza, como lo hablaba Fernanda. Y bueno, pues tenemos ya la elegida, la ganadora, una mujer guapísima, elegante, inteligente, se trata de Bianca, que especialmente nosotros le tenemos un especial cariño, porque realmente se merece este triunfo, y quiero felicitarla, Bianca, felicidades, es Miss Ferrari. Muchas gracias. ¿Cómo se siente una mujer como tú, siendo Miss Ferrari? Bueno, pues estupendo, yo la verdad que nunca he participado en ningunos concursos, y esta vez cuando vine después de mis vacaciones, después de Ucrania, me dijeron mis amigos, que es Patricia Nahmati y Flor, su hija, ¿por qué no quieres participar en este concurso? Y yo al principio, bueno, no tenía muchísimas ganas, la verdad que sí, pero luego pensé, digo, como nunca he participado, nunca lo he hecho algo así especial, pues voy a probarlo. Y cuando vine, y cuando me sentí así como, con la fuerza que tienes que, sabes, trabajar, y tienes que, aunque es de la belleza, pero tienes que destacar todo lo más bonito de ti, y lo atractivo lo que tienes, claro, es, yo me puse muy contenta, yo estoy súper, me siento fantástico. Además... Bueno, tenemos aquí a Harry Ojayón, que creo que quiere decirte algo. Harry, ¿qué le dices a mi Ferrari? Es la reina de las noches de Marbella, la reina. Bueno, muy merecido, ¿verdad, Harry? Muy merecido. Además, hemos votado para ella, yo siempre voto para ella, porque es la mejor. El ambiente era estupendo, de verdad, me sentí como en mi casa, porque cuando me agarró, me abrazó, me ha dicho tantas bonitas palabras, de verdad me sentí súper, súper bien, y es mi familia, y yo estoy muy contenta. Bueno, participar, ¿qué te aporta para participar en Miss Ferrari? ¿Qué es para ti? ¿Qué ha sido para ti esta participación? La verdad que no había muchísimas chicas, pero había chicas muy guapas y muy diferente, muy especial. Así que, a lo mejor no hubo un feeling entre todas nosotras, como más de cariño, porque yo soy una persona que me gusta sentirme bien. Por eso no he participado nunca en los concursos, porque siempre hay como mucha envidia, mucho celos, y no me gusta esto. Me gusta sentirme bien, y yo para enseñarme mi belleza o lo que yo tengo, no me hace falta enseñar a la gente, y para que voten por mí y me dicen, bueno, tú eres más guapa, no me hace falta eso. Pero me sentí súper bien esta noche, me sentí algo especial, y la verdad que lo que gané me siento súper bien, porque es una marca de mucha clase, y estoy muy orgullosa. Pues enhorabuena. Harry, ¿quiere decirle alguna más, alguna cosa más a Miss Ferrari? ¿Quieres decirle algo? Yo creo que ha ganado la mejor. Pues sí. Yo siempre he puesto todo por esta chica. Muchísimas gracias. Aunque no ha concursado en otros eventos antes, yo cada vez que la he visto, he apuestado por esta mujer. Porque es una mujer que tiene corazón, belleza, categoría, lo tiene todo. Inteligencia, bueno, todo valorado en una Miss, Miss Ferrari 2012, desde Quinta Avenida, enhorabuena, enhorabuena. Y el demás lo sabe. Un besito, felicidades. Y el demás lo sabe. Y el demás lo sabe, ¿verdad?